¿Por qué Mario vomitó en un pasillo? O sea, en un pasillo largo, vomitó por toda esa hueá Porque comió muchas estrellas No, porque se marió O sea, se marió, se ve que, no sé, se montó a una... ¡Cállese, señor! Que a nadie le gustó su chistaco Hay 10 nepes en un ascensor ¿Con cuántos te ahogas? ¿Qué? Yo lo entendí, crack Yo tampoco Yo sí lo entendí Si este video llega a 200.000 likes Vamos a hacer una segunda parte contando chistes, chicos Así que dale like Y estos chistes van a ser mejores Hola, hola, aventureros Espero estén listos porque hoy se viene... ¡Una Rueda de Aventuras! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión no está un solo ¡Hola, güey! Canta conmigo, no tengas miedo Nuestra mi autorito como un guerrero Sólo sé tú mismo, muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras Y se preguntan por qué estoy gradiante Y por qué estoy increíble Porque hoy es un día muy especial ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo que especial? Tú no estás cumpliendo años Bueno, no necesito cumplir años ¿Por qué? Chicos, yo sé que a ustedes les encantan mis chistes Son los mejores chistes de todos Hay que reconocerlos ¿Y por qué estás hablando con un micrófono? Porque quiero que me escuchen bien lo que voy a decir No sé qué quieres decir Mis chistes son los mejores Así que no hagan caras cuando voy a contar un chiste Así que denme una oportunidad Para demostrarles ¿Por qué mis chistes son los mejores? Dime otra oportunidad No, ni loco, prefiero morirme Me voy Ya creo que te hemos dado muchas oportunidades Ah bueno, no hay video entonces Ah, me amenazas Al 300 dólares, algo así, parecido Podemos jugar algo Si yo cuento un chiste Ni ninguno se grie Me pueden hacer algo malo a mí Ah, me gusta Listo Eso sí me interesa Chévere, claro que sí Sí, claro que sí Y cualquier cosa te podemos hacer Lo que sea, pero miren Ya yo tengo mi traje Porque sé que no me iban a hacer nada Hoy voy a salir impecable La verdad nadie le tiene Ni un poquito de esperanza A los chistes de Nando Ya hemos escuchado tantos Y realmente Todos son malos Bueno, está bien Te vamos a dar la oportunidad Pero si no nos reímos Ninguno de nosotros Te toca el todo Ok ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno chicos, vamos a mi tarima Ya me doy a sueño ¿Cuál tarima? Bueno, ya la vas a ver 3, 2, 1 Hola, hola, hola Hola, hola Gracias, Bogotá Ya Gracias, gracias Qué bonito que te reciban así En este show El show de Nando El mejor show de comedia de todos Gracias, gracias público Como que está malito de la cabeza Bueno chicos Nuestros invitados ¿Cuáles van a ser los retos del día de hoy? En primer lugar Nadie está aplaudiendo por tu show Sí, es verdad Bravo, bravo, Nando Hay que poner el emprendimiento ¡Gállate, Chester! Yo cuento con el editor Es realmente unos aplausos de los Oscars Editor, ponle unos grillos a tope ahí Quieto, grillos Bueno, ¿Cuáles son los retos, crack? ¿Qué pasa si no se grie ninguno de ustedes? Bueno, Mapurri Como pueden ver aquí Si nosotros no nos reímos Cuando sea mi turno Te voy a lanzar tremendo baldazo de slime Y yo te voy a lanzar una Taza en la cara Está haciendo esta bebecita Que está por aquí Es una escopeta táctica De balines De goma alta presión ¡Ay, carajo! ¡Ay, muérdate al payaso loco! En ese momento Cel sintió el verdadero terror Todo eso te va a tocar Si no nos haces reír Así que es tu última oportunidad, Calamardo Espero que esto valga la pena Bueno, bueno, no importa No pierdo haciendo este reto Que dice Nando Porque después de todo Todo va a ser para él Así que yo feliz Me voy a poner algo súper siniestro Lo importante es que yo sé Que a mi público de YouTube Sí les va a gustar Así que déjate un buen like Si te gustan mis chistes Y si te griegues con ellos el día de hoy ¿Cuánto me tiene nervioso Con esa pintura así? Tranquila, mira Yo tengo un bloqueo Me la va a meter en el ojo A ver, a ver, a ver Suéltate 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 el primer chiste Una pregunta ¿Pero tienen que reírse, emitir sonido O una sonrisa baja? Solo te ofrezco mi sonrisa ¿Con lo que tú creas Que te sientas identificado De que la persona disfruto el chiste? Yo opino que reírse O sea, la sonrisa Es algo que se habla mucho por sí mismo Ok, listo, listo Bueno, ya estamos listos ¿Están listas? Bienvenidos Iniciamos el show Gracias Netflix por la oportunidad Lo voy a apreciar mucho Sí, gracias ¿Cómo se llama? Mayukar El protagonista Mario El que te meto en el armario Vaya, es malo Bueno, el chiste es el siguiente ¿Qué? Ese era el primero Así que En un pasillo O sea, ¿por qué Mario vomitó en un pasillo? O sea, un pasillo largo Vomitó por toda esa güeya Porque comió muchas estrellas No, porque se marió Mira, está sonando un video de ver Mariana, tú tienes los honores Vamos, mi querido público O sea, es gracioso, güey Este momento es importante para la humanidad Va a cambiar la historia de la humanidad O sea, se marió Se ve que, no sé Se montó una... Cállese, señor Que a nadie le gustó su chistaco Eso sí da risa Tome, señor payaso Muchísimas gracias por su participación Bueno, bueno, seguimos Eso sí da risa Chicos ¿Cómo se llama el hijo de Winnie Pooh? Winnie Pooh Winnie Pooh Burro No Hijo de Pooh Muy gracioso Por grosero Métale uno Eso va a doler Hijo de Pooh Eso va a doler Está buenísimo Me voy a poner un poquito más lejos Me da risa como siete miedos Parece que... Ahí voy Aquí, aquí te gusta O aquí A una A las dos No puede No puede ¿Qué es perro? ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Hasta yo todo Ay, ay, ay Calamado Más te vale hacernos reír Porque si no el siguiente es el slime Uy, es slimesazo Mi perro Los voy a matar si se llega a llenar de slime No, empezamos mal Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Epa, ¿cómo vas a estar buscando Los chistes en el teléfono? Oye, ¿qué tú crees? Que yo soy actor Que me aprendo todo Yo los anoté Que me devuelo mi entrada Yo me voy Vámonos ya Ya va, público Espérense Porque me deseo otro balazo Ya va, público Ni siquiera ponen refresquito Nada, aquí Eso Está el hijo Y está la mamá Entonces el hijo le dice a la mamá Mira, mamá ¿Por qué me llamo Claudio? Y la mamá le dice Bueno, porque yo me llamo Claudia Y viene el hijo y le dice Ah, bueno, menos mal No te llamas Ana Está bueno, ¿verdad? Está buenísimo Ah, pues yo ahora se río Porque sería Ano, ¿entiendes? Está bueno Por el bien de ese niño Espero que su mamá no se llame Ana Si no va a ser un bullying extremo Supersonico en el colegio Sería lamentable No lo explico Es la primera vez que dice un chiste bueno Pelamar Me dio risa Pero yo lo se río ¿Y entonces? Nada, siguiente chiste Vámonos el primero de muchos Claro que sí Bueno, chicos A ver Mi público Hay 10 nepes En un ascensor ¿Qué te dice? Se está riendo Se está riendo Hay 10 nepes en un ascensor ¿Con cuántos te ahogas? ¿Qué? Yo lo entendí, crack Yo tampoco Yo sí lo entendí No, dime pues Te estoy preguntando ¿Con cuántos te ahogas? Ya no quiero responder eso Yo no entendí Ya, yo lo entendí Yo no Pero di ¿Con cuántos te ahogas? ¿Con cuántos? No Yo con ninguno Yo por ahí no con... ¡Aaah! ¡Profesional! ¡Profesional! No se ahoga con ninguno ¡Eres un fenómeno! Es un profesional El hombre que no se ahoga Porque es buenísimo haciendo eso No entendí ¿Haciendo qué? Comenta si entendieron Yo no entendí nada Yo sí entendí Aquí van a poner el meme Es que sí entendí la referencia Sí entendí la referencia A ver, seguimos Estoy pasado de melo, güey De verdad, estoy ahorita muy cruel Soy lo máximo Les cuento que... ¡Vaya al grano, maldita sea! ¿Eso era el chiste? No, no Bueno, les... Piénsate, pal Bueno, les cuento Que estoy pasado de melo, güey Eh... Había... Disparale, disparale ¡Un pastelazo! Disparale un ojo Se me olvidó el chiste ¡Lo olvidé! ¡Eso merece palazos! ¡No, que me devuelve a mi entrada! ¡Está estando! Escuchen, ahora sí, ahora sí Soy muy cruel ahorita Porque... Hice que... Un vegetariano comiera carne ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Bueno, jugamos ajedrez y se tuvo que comer al caballo Un pastelazo ¡Por favor, señor payaso! Haga los honores Lamentable, lamentable Malo, pero... Pero por ventaja ¡Ay, horrible! Ya va, pero yo creo que... Que caro se río No, 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 no Él no está jugando Él no está jugando Yo sí estoy jugando ¡Agáchese! No, pero eso está mojado ¡Agáchese! ¡Colabora! ¡Cuidado con las agotas! ¡Oh! Le quedo pegado Tengo que admitir que alguno de esos chistes que contó Nando me dieron un poquito de risa Pero aguanté las ganas de reírme para que le dieran esos pastelazos en la cara ¡Ay, Dios mío! Mira, se parece a Raiden El de Mortal Kombat Miren, mamá Violita nos va a matar Sí, yo le quedo pegado Malísimo, crack, malísimo Tiene el slime, tiene el slime Así que saca tus mejores recursos Aquí te espera, calamardo Aquí te espera, vente Ok, bueno Chicos, escuchen ¿Sabían que si contamos a todas las personas que tienen el apellido Díaz El mundo se va a la merca? ¿Saben por qué? Porque tendremos los días contados Nada más eso que decepción Eso estuvo bueno ¡Ay, estuvo bueno! Yo quería echar slime, Mariana, ¿por qué te ríes de ese? Estoy inesperado, yo pensaba que iba a decir como que se nos acabaron los días Exacto, porque días suena como días De días de 24 horas Me gustó, me gustó Te la apuesto Está bueno, está bueno Bueno, esto se lo voy a perdonar Porque la verdad es que estuvo bastante gracioso Me reí Me gustó Los días contados El slime sigue esperando Pero espérate tantito Uh, patético ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Tiro de manzanas! El peor, comediante Bueno, así que ¿quién va a venir a contar chistes? Pues si no apoyan Tomate Bueno, uh, uh, amigo ¡Eres peor que el Joker! ¡El peor que el Joker! ¡Otro! 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 Eres tan decepcionante Eres como el Bromas El Bromas peligroso de mi zona Yo soy el Bromas El Bromas peligroso de tu zona Bueno, voy a contar doble chiste ¿Se puede? Corto, dos cortos Dale, pues Bueno, está una vaca caminando por ahí Y ve a una campesina Que está lavando algo Entonces, la campesina se le ve el guante ¿Está ven el guante de cocina? Y la vaca grita ¡Mira, un sostén! Y el otro chiste Está la mamá Y le grita al hijo ¡Mira, hijo! ¡Ya vas a ver, eh! ¡Ya vas a ver! ¡Si tumbas eso, ya vas a ver! Y el hijo, ciego, hacía así Porque está ciego, pues ¡Ay, qué cruel! Yo no atendí ese, creo Ciego estás tú, que no me pone un ojo ¿Sabes qué? ¡Quítale el otro ojo, panda, eh! ¡Quítale el otro ojo! ¡Prepárate para esto! Ok, Nando, prepárate Yo solo quiero hacerlo freído, pues Solo quiero pegar en la radio Te voy a dar un headshot ¡Headshot, yeah! Voy A la una A las dos Y a las tres ¡Ay! ¡Voy! ¡Boom! Headshot ¡Victoria magistral! Y solamente tuve que presionar un botoncito ¡No mames! ¡La neurona, la neurona! Voy a tener que usar mi carta bajo la manga Un chiste que inventé yo Así que prepárense ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Bueno, les cuento Hay un cirujano Que se volvió súper famoso Porque descubrió una forma de rejuvenecer la piel O sea, quitar las agrugas Entonces le está explicando a una paciente Y le dice Bueno, es simple Yo le voy a meter un tornillo en la cabeza Y cada vez que usted vea que tiene una agruga Usted gira el tornillo Ok Y ahí se le va a ir quitando las agrugas ¿Qué pasó después? La paciente dice Sí, claro que sí Espérame, doctor Por favor Y se operó Pasaron dos meses Tres meses Cuatro meses Y llega la paciente al hospital Le dice Doctor, yo estoy muy molesto Al principio estaba muy bien No tenía agrugas Y ahora mírame Tengo dos bolsas aquí Tengo dos ojeras ¿Qué es esto? Entonces el doctor le está mirando Y como veinte minutos después le dice Oiga, esas no son dos bolsas Son sus tetas Y si sigue estirando el tornillo En una semana Va a tener barba Yo no sé por qué Calamardo no se había lanzado ese chiste De los clavos en la cabeza Desde hace tiempo Porque creo que es el mejor Que ha hecho alguna vez Bastante bueno, eh Aunque... Espero que no se le acaben Y sigue por ese camino del bien ¿Entendiste? Estuvo muy bueno Estuvo bueno Fue buena Calamardo ha tenido mucha suerte Que justo cuando toca el slime Se lanza un buen chistaco, eh Pero... Ya no puedo esperar más Lo quiero ver bañado En colorcito verde Porque los premios Nickelodeon No pudimos Porque no... No pudimos asistir Por la pandemia, eh Vamos a ver qué pasa aquí Jejejeje Slimecito Tienes que esperar por ahora Si... ¿Por qué Estados Unidos No puede jugar a Jedre? Porque no tiene las dos togres ¿Qué? Ah, ya las torres... Claro, el 11 de septiembre Se lo ganó Se lo ganó El 11 de septiembre Chicos Oigan, el pobre tonto No bromea Lo siento mucho Eso fue un evento traumático Con chiste muy cruel Muy, muy cruel Llego la hora Mi teléfono Mira eso, eh Buena gloria, eh Epa, no Esa trampa Esto es una trampa Tiro el teléfono Se puso un gorro en la cabeza ¿Qué es esto? Baja de aquí mismo, eh Baja de aquí mismo El gorro en la cabeza No me arrepiento de ese chiste Chico Ay, señores Llegó la mejor parte El slime Me muero por ver a Nando Bañado en el slime Qué nervio Ojalá que no nos salpille A nosotros No me arrepiento de ese chiste Mira yo Por favor, no, wey Rando Llega un wey Le dice Mira, tiene pastillas Para los nervios Y le dice Si, ah bueno, tómese de Porque esto es un atrasco, wey No, no Sabes Para que no te sientas tan mal Le puedo decir que Que La verdad me sí te reí Con un par de chistes No me lo esperaba Así que Aquí vas a la marca Aquí te va tu pastilla de slime Oh my god Es sabroso Y el terte como los Kichonis Échalo en la cara Mira eso Fue muy divertido Que me estás echando Eso huele riquísimo Si, huele como a chicle Tomalo 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 Extremo Témalo Y no te me acerques Echale más Échale más Échale más Échale, échale, échale Échale, échale Buen árbol slime Mira, pero no fue como comérselo Te comeré Te comeré Te comeré A mi vea No, el slime Esto no se va a quedar así Me tienen que dar otra oportunidad Se grillaron por fin A nadie le importa A nadie le importa Si este video llega a 200.000 likes Vamos a hacer una segunda parte contando chistes chicos Así que dale like Y estos chistes van a ser mejores Claro que no amigos No le den like No le den like Échale el spot entero A ver que pongamos retos más extremos Sí Esto fue todo por hoy No olviden que Aquí la diversión está solo aquí Así que solo te tienes que suscribir Activa la campanita y serás feliz Nos vemos mañana en Una nueva aventura Chau Wuuu Ah, cobre nada No sé ¡Hey!